Una fiesta donde lo que se está rememorando precisamente es la tradición y nosotros no tenemos el mismo énfasis para hacer, por ejemplo, nuestro carnaval donde hay un puyay Sí, 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 el diálogo Claro, y nadie sabe quién es, ni nadie sabe la tradición, ni nadie entiende la cosa pero sí festejan, celebran en los shopping, en las confiterías pitúbucas y qué sé yo algo que tampoco saben qué es, pero que le da mucha trascendencia y sobre todo prensa Quizá el tema de la prensa está en los disturbios que provoca el alcohol, el exceso de alcohol Pero ayer en Ituzangó, como para cerrar un poquito este tema, no todo es desgracia en Ituzangó hay un localcito muy bien puesto, un pub y se celebró el San Patricio Para la sorpresa mía, al margen de un trío de música celta pero música celta, no la New Age Viste que ahora te ponen como música celta, la música de relajación es hermosa, pero no es la música celta La música celta es muy fuerte es muy parecida quizá al folclor santiagueño nuestro tiene ritmos muy parecidos a la chacarera pero es muy fuerte y muy nostálgica ¿Es más Escocia, emparentada con Galicia, en esta donde la gaita? Los tres están emparentados, Irlanda, Escocia y la parte de Galicia Son tres gaitas distintas, tres gaitas totalmente distintas Particularmente me gusta más la música irlandesa pero me llega más la gaita española quizá por un problema de cromosomas, de genes de todas maneras, aún cada uno de los pueblos celtas marca una diferencia porque ellos no se establecieron como naciones sino como clanes y el clan, a veces uno comete el error intelectual de decir, bueno, son como tribus no, 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 no tiene otro tipo de organización el clan y es lo más común encontrar que cuando ellos se visten en su uniforme de gala con la pollera hay unos cuadrados que tienen esa pollera que cada color y la famosa tela escocesa claro, pero no es la tela escocesa verde o roja como un cuadrado sino que cada cuadrado tiene un color el borde el borde es de un color que marca de qué clan vienen y muy parecido, otra vez a qué ocurre con nuestros ponchos donde el diseño y el color nos indica de qué tribu viene a ver, de qué zona viene esto viene de los quechuas viene de los pilagá viene de los aymara vamos buscando a través de esa representación de indumentaria una identificación bueno, esto mismo ocurriría allí y no son tan parecidas como uno cree las músicas celtas la irlandesa tiene una nostalgia impresionante son temas no tristes pero sí muy nostalgiosos mientras que la música gallega tiene, aunque sea romántica y todo tiene un brillo una alegría permanente es otro tipo de danza también y la música escocesa es un poquito más dura pero todo tiene que ver también con las regiones que se va viviendo los pueblos gallegos por ejemplo han tenido la oportunidad de estar con las cosechas marinas siempre a favor no así en los casos por ejemplo de Glanda y de Escocia que sus puertos principales tuvieron muchas veces la falencia de cardúmenes entonces también tienen otra historia para ir reflejando todo eso lo dice San Patricio que fue el hombre que inculcó también la religión por un lado pero que organizó al pueblo y que después de ello la liberación del Reino Unido fue mucho más evidente ha influenciado políticamente sin duda bueno es un gusto escucharlo hablar se ve que es un estudioso bueno antes de empezar con la música tenés un programa como dijimos antes en Super Canal también estás en Internet tuviste un premio muy lindo de gente que te vieron de dónde a ver, contanos el premio ya está nos han visto Internet es una cosa tan fascinante porque no sabés quién te mira de golpe a veces recibimos mensajes hasta en ruso seguramente que algún argentino que anda por el mundo estamos dispersos por todo el mundo cuando encuentra algo de Argentina y encima si era de esta zona evidentemente se hace amigo y te está siguiendo permanentemente y él le va comentando chiquitos Gracias.